Lucero Luna, La Fuerte. Yo canto desde los cinco años y descubrí que con la música aprendí a expresar mis sentimientos. Más grande conocí un hombre, me enamoró, me ilusionó y lo que iba a ser un paraíso resultó un infierno. Él se enfermó de celos, sabía que me gustaba cantar y prefirió encerrarme en la casa. Me decía que estaba fea y que no valía nada como mujer. La humillación siguió y a los cinco meses de embarazo él llegó borracho a la casa. Me golpeó y me aventó contra la pared. Fue en ese momento en que mi bebé murió. Cuando estaba en la depresión y sumergida en la oscuridad llegó una luz a mi vida y se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Subirme al escenario me hizo sentirme nuevamente viva. De todos quienes han participado, tú eres la única que verdaderamente interpretó una canción en esta semana. Te felicito. Gracias. Me gustó mucho. Para esta semifinal, me siento una lucero nueva y estoy lista para dejar mi pasado atrás. Es por eso que he venido a reírme de tu pena yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios, Dios me ha dado este capricho que he venido a haberte hundido para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño los arrastra y los humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede Yo sabía que la revancha te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio yo que tanto te adoraba pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Muchas gracias. ¿Y todos? ¡Lucero! Hola. Lucero, Lucero. ¿Cómo te sentiste? Te veo muy, muy emocionada. Me siento muy feliz. Sí. Una canción que es para mi tía que tenía ocho años sin verla que ella me la pedía desde que estaba chiquilla y aquí está tía con todo cariño. ¿Cómo le fue esta noche? Pepe Garza. Esta definitivamente es una noche muy especial llena de favoritos para ganárselos 100 mil dólares y también donde más han fallado se han caído se han tropezado hubo una parte de esta canción en que estuviste en otro tono. Estoy de acuerdo. Estaba gritando estaba haciendo cosas y cositas atrás y entonces entré como agitada pero pues yo hice lo mejor de mi parte y gracias. Hubo unas partes donde era tanta la enjundia que le ponía Lucero a su interpretación que sí se desentonaba pero yo admiro mucho esa Don Cheto ya toda la gente en contra de vuelta. No sé por qué voy a cancelar las hamburguesas que les había ordenado. Cancelo. No, no, no. La mía no. Yo lo he tratado bien. Bueno. La mía no. Sí, ¿y nenao? La mía no. Señor y nenao Don Cheto me cancela por favor las 200 hamburguesas. Sí, cancela todas. Nada, ni papas, nada. Ok, bye. Una con pura lechuga. No, toma. Ustedes la van a ustedes pagan por ahí. Don Cheto, Lucero está esperando su comentario. Sí, Don Cheto. También la tuya la cancelé Lucero. Ustedes van a pagar por ahí. Lucero, a mí me gusta mucho la forma que interpretas. O sea, tu voz y tu enjundia que le pones eso me gusta pero no descuides siempre estar en el tono de la canción. Lo que mi compadre Pepo te quiso decir. Yo creo que acá corrió algo que no es culpa de Lucero. Ella es definitivamente una favorita y todos estábamos esperando que cante esta noche. Entonces cualquier errorcito que notamos se triplica y eso no es culpa de ella. Hiciste un buen papel y creo que la gente te va a apoyar con eso. Yo me quedo con esa Lucero también. ¿Quieres decir algo? ¿Qué pasó? Tus ojitos llenos de lágrimas. No. Sí. Sí. Entonces fallé, le fallé a mi mamá, le fallé al público, a la gente que me sigue. Veamos si realmente le fallaste a tu mamá. Te está viendo aquí, mira, por Skype. Ahí está tu mamita. ¿Qué te parece? Dile hola, mami. Buenas noches. Hola. ¿Siente que le falló, señor, esta noche? No. No. ¿Qué te gustaría decirle? Ella es una guerrera, es una ganadora. Ella, ¿viste, mamá? ¿Qué te gustaría decirle a tu mamá? No, que la quiero mucho y que no me esperaba esta sorpresa. ¡Qué bonita sorpresa! Gracias por ese apoyo a Lucero. Les mandamos un gran beso. ¡Fueros saludos! Ahí está, con mucho cariño para ti. Te falta solamente el apoyo de la gente en su casa, Lucero. Para llegar a esa final la necesita usted, así que marque en este momento los números que aparecen ahí en su pantalla. Manita el maquillaje, no llores ya. ¡Glamura, glamura, glamura! Betas Estrella TV.com también, Chupito. Ya lo iba de cimanto, nada más que le estoy limpiando. Hay que quitarle el...